Hola, estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina. Esta vez vamos a hablar del Microsoft Stream desde el Microsoft Teams y poder entender cómo se juntan estos dos servicios. Bien, entonces entramos nosotros al Teams. Entramos al Teams, nos colocamos aquí en equipos, vemos listadas nuestras aulas, no son aulas, sino nuestros equipos de trabajo y entramos a clase de prueba. Recordarán ustedes que en el tutorial anterior dejamos grabada una explicación, ¿verdad? Para que sea vista después por todos los miembros de la clase de prueba. Ya está procesada. ¿Recuerdas que te decía que una vez que se finalizó la grabación, esto es enviado, el ordenador lo procesa, es enviado a la nube al servicio de Stream de Microsoft y luego pues ya aparece en nuestro espacio, en nuestras publicaciones. Aquí ya la podemos ver. Mira, si yo le doy un clic encima, ¿no es cierto?, ya empieza a reproducirse en una ventana emergente, ¿verdad?, en donde nos da la explicación. Todo lo que grabamos, ¿cómo sabes lo que se está grabando? En este instante, ¿síbe? Le voy a cerrar para que no se nos monten los audios. Listo. Pero si tú ves, aquí tienes tres puntitos. Esto de las simbologías, los tres puntitos, es muy útil. Le das un clic aquí en tres puntitos y te dice, mira, abrir en Microsoft Stream, es decir, te va a llevar hacia Microsoft Stream, ¿verdad? Compartir, establecer como pestaña, las pestañas son las que están acá arriba, ¿no es cierto?, para hacer vistas, tener más información o informar de algún problema. Le voy a colocar abrir en Microsoft Stream. Entonces, lo que hace en ese instante es conectarse con el Stream, ¿sí? Se te va a abrir tu navegador web, ¿verdad? Y te vas a conectar con Stream, ¿verdad? Esto es Stream. Y, pensemos que el servicio de Stream de Microsoft es algo así parecido como un YouTube, o sea, un sitio en donde están los videos. ¿Verdad? ¿Cómo sabes de qué se está grabando? Ah, igual en este, lo voy a detener. ¿De acuerdo? Entonces, mira, este es del Stream. Recuerda que somos miembros de la Universidad Central del Ecuador, por eso está el logo en la parte superior, ¿verdad? Aquí está la inicial de mi nombre en la parte derecha, ¿sí? Y este, pues, es el espacio que nosotros tenemos. ¿Vale? Entonces, aquí están todos los videos que nosotros hemos grabado. En este espacio en el Stream, ¿sabes? Ya te digo, esto es un espacio en la nube. Vale. Entonces, si yo doy clic aquí en mi nombre, fíjate, te va a aparecer el tuyo en tu caso, ¿no es cierto? Si doy yo aquí clic en mi nombre, me va a salir la lista de videos que yo he creado hasta el momento utilizando esta herramienta del Tips, ¿verdad? Fíjate que se grabó ayer la reunión, ¿no es cierto? La explicación grabada que fue del tutorial anterior y otras reuniones que se han hecho, o sea, pruebas que se han hecho en esto. Ah, fíjate, si nos interesa, aquí tenemos varias, agregar una lista de producción, agregar un grupo o canal, editar detalles del video, ¿sí? Más acciones. Entremos aquí, fíjate, para ver. O sea, ahora la idea es la siguiente. Colocar un link de este video de la reunión de facilitadores que tuvimos ayer, colocarlo en el espacio que tenemos de Aula Virtual Central Línea. O sea, para enseñarte cómo te mueves entre el Stream y el Teams. Entonces, imagínate, abres este video, ¿no es cierto? Y aquí te da la opción, fíjate, compartir. Te das un clic en compartir y te sale el vínculo directo al video y le pones copiar, ¿sí? Puedes señalarlo y le pones copiar. Y hasta copiar en el portapapeles. No le cerrar esto, ¿no es cierto? Que tengamos, para que no se repita, ¿sí? Nos cambiamos al Teams. Mira, nos cambiamos al Teams. Y aquí en esta barra inferior, fíjate que tienes esta como, estos tres puntitos. Esto de aquí, esta como flechita, ¿no es cierto? ¿Qué te dice Stream? Pega un vínculo de Microsoft Stream. Y aquí pegamos el vínculo del video anterior. Bien. Ya está el vínculo del video anterior. Se empieza a procesar, ¿no es cierto? Le damos un Enter. Mira, le damos un Enter. Y ya está aquí, ¿no es cierto? Ya nos aparece en nuestra línea de tiempo el video, ¿no es cierto? De la reunión, por ejemplo, del día de ayer. Entonces, aquí coloquemos Reunión. Equipo de Trabajo Formadores de DDA-UCE. ¿De acuerdo? Formadores de DDA-UCE. Enter. Y ya lo tenemos, fíjate. Aquí nos va a enviar aquí, directamente, no sé toda la serie, un clic aquí. Nos va a llevar al video en el cual teníamos nosotros el equipo de trabajo. Voy a hacer este mismo ejercicio, pero lo voy a colocar en el aula virtual centralina, que es el equipo de trabajo que tenemos con los formadores. Lo colocamos aquí, fíjate, y hago exactamente lo mismo. Voy aquí a este como avioncito de papel, Stream. Le doy un pegar, que tenía el vínculo pegado. Entonces, este video en Microsoft Stream, le doy un clic y pongo Reunión. Informadores, Dirección de Desaulio Académico, Universidad Central, Dirección de Desaulio Académico. Y ya, fíjate, entonces en esta aula he compartido el enlace al video. ¿Sí? Fíjate, ya se le prueba. Es exactamente el mismo procedimiento. Una posibilidad. Fíjate, aquí tenemos el signo más, agregar la pestaña. ¿Sí? Y puede ser un sitio web. Mira, pues, tres minutos. Quiero de los dos. Panes para abrir otra pestaña. Esos rellenos. Mira. ¿El canal o el video? Un video. Busca para obtener la URL del video. Ya la teníamos, mira. Ya la teníamos. Pasar la URL del video. Compartir. Esta es la URL. La copiamos. Copiar. Nos vamos al Teams. Aquí le podemos pegar. Reino de facilitadores. Correcto. Y le podemos guardar. Y aquí está la grabación, fíjate, la del día de ayer, como una pestaña. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento en Aula Virtual Centralina. Aquí está puesto como un post. ¿Verdad? Mientras que lo que voy a hacer aquí es darle un clic hacia arriba. ¿Sí? Agregar la pestaña. Stream. Se me está cargando esto. Pego, ¿no es cierto? No el canal, sino solo el video. Le pongo pegar. La reunión. Y le pongo guardar. Mira. Entonces ya todas las personas van a tener acceso a la reunión. O sea, todo mi equipo de trabajo ya va a tener acceso a la reunión guardada. Aquí están los tutoriales de Aula Virtual Centralina. La lista en donde encuentras todos estos tutoriales. Al final voy cargando los tutoriales del stream. Y aquí está publicaciones. Mira. Y todo esto va apareciendo en la línea del T. ¿Sí? Recuerda los tres puntitos, ¿no es cierto? Si quieres eliminar una publicación, imagínate, esta publicación no la quiero. Tres puntitos aquí. Y tengo que eliminar. Y ya está. Mira, se eliminó este mensaje. Ya está. Y mira. Se agrega una misma pestaña y está puesto hasta acá. Volvamos a nuestra clase. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en la cual nos movemos entre Microsoft Teams y Microsoft Stream. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Desde Microsoft Teams. Y ya está. Y ya está. Y ya está.